¿Empezamos a repasar algo para vacaciones de invierno de los chicos? Empezamos a repasar algo. Hay una buena, excelente opción que es el Festival Internacional de Cine que se llama Ojo al Piojo. Ojo al Piojo que se hace todos los años además. Sí, del Centro Audiovisual Rosario. El Centro Audiovisual Rosario. Que además va a ser en el Village. Allí se va a dar hasta el viernes. Comienza hoy y hasta el día viernes va a haber funciones de cine gratis. Gratuito para los chicos y para los jóvenes hasta los 18 años. Gratuitos, no hay que pagar nada. Che, re buena opción. Muy buena opción. Y es hasta los 18 años. Adultos mayores de 18 años pagan 60 pesos la entrada. Es en el Village y va a haber opciones para ver películas dos por día. Te contamos en este informe, mirá. Este martes desde las 10.30 de la mañana tenemos la primer función de Ojo al Piojo en su octava edición. Este Festival Internacional de Cine Infantil que se convirtió en un referente y en un clásico dentro de la propuesta general de las actividades de vacaciones de invierno de la municipalidad. Con dos funciones diarias, 10.30 y 12.30 horas para compartir una selección de más de 100 cortos de distintos países del mundo que están en competencia, realizaciones hechas por niños y por adultos pero pensadas para la infancia que se van a proyectar por única vez en nuestra ciudad y es la oportunidad exclusiva que tiene el público de la ciudad y de la zona que nos esté visitando por vacaciones de acercarse aquí hasta el Village y poder ver ficciones, animaciones y documentales protagonizados por niños algunos y otras hechas por adultos pensadas para los niños. Aquí en Village con funciones únicas dos al día solamente, no se repiten así que es una buena oportunidad para que nos acompañen una vez más. Bueno, estamos estrenando dos largometrajes para los niños también una es una historia de ficción desarrollada en México y que ha recorrido festivales para la infancia en el mundo y una animación que nos llega desde Colombia que se llama El Libro de Lila y la particularidad de todos los años es que el público que participe al finalizar cada una de las funciones va a poder elegir por el corto que más le haya gustado y el sábado compartir al cierre del festival como todo festival, la entrega de premios y haber participado con el premio Mirada de Piojo que es el premio que otorga el público. Bueno, corrijo, es hasta el sábado lo había dicho hasta el viernes pero hasta el sábado, mejor tenemos un día más hasta el sábado va a ser este festival con entradas totalmente gratuitas para disfrutar es una excelente opción creo que de las mejores para ir a disfrutar además es una gran producción que se hace con el Centro Audiovisual Rosario ¡Gracias!